Los caminos de Dios son inescrutables. Toca el alma de un hombre y transforma su vida. La llena de su amor y le da una nueva dimensión que alcanza límites insospechados. Santiago Alberione ya había sido tocado por Dios, estaba atento a sus planes. Y esa noche que marcaba el comienzo del siglo XX, supuso también el comienzo de una nueva vida para él. Sintió la necesidad de hacer algo por Dios y por los hombres de su tiempo, e intuyó que en el nuevo siglo, personas generosas sentirían lo que él sentía. Muchos años antes, Dios escogió a otro hombre que serviría de modelo en la nueva misión del padre Alberione, San Pablo. Fascinado por su amor y su actividad, el beato Santiago Alberione señaló al apóstol como modelo. Como el padre espiritual y fundador de la sociedad San Pablo, llamados por este motivo, Paulinos. Como San Pablo, que recibió el bautismo y se lanzó a la misión que Dios le había dado, el beato Alberione estudió teología y se ordenó sacerdote el 2 de junio de 1907, entregando su vida a Dios. Asesorado por su director espiritual, el padre Francisco Chiesa, comenzó su aventura de fundador. Alberione no concebía fronteras. Así, su parroquia sería el mundo y sus medios los más rápidos y eficaces que ofreciese el progreso. Todos para anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo recibió una misión clara de Jesús. Ve, que eres el instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a todos los pueblos. Enseguida se puso manos a la obra, predicando por donde pasaba y emprendiendo grandes viajes por Asia Menor y por Europa. El padre Alberione toma el testigo del apóstol y, firmemente apoyado en su ejemplo y en Jesús Maestro, camino, verdad y vida, inicia su andadura, primero en Italia y después por el mundo entero. Con el tiempo fueron surgiendo las diferentes ramas que forman la familia paulina. En 1914 se funda la Sociedad de San Pablo, paulinos. 1915, las hijas de San Pablo. 1917, la Asociación de Cooperadores Paulinos. 1924, Pías, discípulas del Divino Maestro. 1938, Hermanas de Jesús, buen pastor, pastorcitas. 1959, Instituto Reina de los Apóstoles para las Vocaciones, apostolinas. Y en 1960, los Institutos Paulinos de Vida Secular Consagrada, San Gabriel Arcángel, Gabrielinos, Virgen de la Anunciación, Anunciatinas, Jesús Sacerdote y Santa Familia. Queda así constituida por cinco congregaciones religiosas, una masculina y cuatro femeninas, cuatro institutos de vida secular consagrada y un movimiento laical. Desde el principio, esta gran familia paulina cuenta con la colaboración de cooperadores laicos considerados indispensables para la realización de la misión. Para el Beato Alberione, los laicos son un puente que une la Iglesia y la sociedad. En España, a partir de los años 70, comienzan a contratar empleados laicos para las distintas necesidades, en la editorial y en las librerías paulinas. Estos laicos actualmente son los que llevan la mayor carga de las actividades apostólicas en el país. La llegada de la Sociedad de San Pablo a España se produce en 1934, fundada por el padre Desiderio Costa, que logra entre mil y una dificultades propiciar el nacimiento de la nueva congregación. ¿Quién era Desiderio Costa? Con apenas 12 años, Desiderio Costa había ingresado en el Seminario de Alba, en Cuneo, Italia. Y, al parecer, los superiores le invitaron a desistir a causa de una tartamudez congénita. Poco tiempo después, se topa con el joven sacerdote Santiago Alberione, que le invita a formar parte del primer grupo de aspirantes paulinos. El jovencito quiere exponer sus limitaciones lingüísticas, pero Alberione no le da la mayor importancia, y de aquella anomalía nunca más se supo. Hizo los estudios reglamentarios, se ordenó sacerdote el 22 de diciembre de 1923, y se metió de lleno en el apostolado paulino. El 8 de julio de 1934, funda la primera comunidad paulina en Bilbao, con la bendición del obispo de Vitoria, Monseñor Mateo Mújica Urrestarazu. Costa se lanza al vacío y echa las redes donde Dios le indica. La primera comunidad, que no deja de crecer, está formada por el padre Costa y el padre Brosa, ambos italianos y piamonteses, dos vascos y algunos preadolescentes castellanos. La focalización de la figura de Cristo con la invocación Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, pasará a ser el eje de la espiritualidad de toda la familia paulina. Junto a esta devoción, vendría a colocarse la de María invocada como reina de los apóstoles, madre y maestra de todos los que seguimos las huellas de su hijo, y por descontado, la constante presencia de San Pablo Apóstol, inspirador y modelo de la fundación. El carisma paulino se reviste así con esta indumentaria evangélica, cercana y palpable. Poco después de la llegada del padre Costa a España, estalla la guerra civil. Cuando comenzó el bloqueo a Bilbao, tuvieron que exiliarse a Francia durante un año. La guerra termina y los paulinos continúan en su empeño de difundir el amor de Dios, que es paz. Sus tareas apostólicas tienen dos brazos fundamentales, la editorial y la difusión. Dar todo el Cristo a todos los hombres con todos los medios. Como dijo el padre fundador, la Biblia es el primer libro que debemos dar, usando todos los medios que el Señor nos ha proporcionado. En este empeño apostólico, los paulinos dan grandes pasos. Así, en 1943, dan el salto a la capital española. En 1955, se inaugura un gran colegio en Zaya. Llegan refuerzos de Italia, dos sacerdotes y tres clérigos teólogos para apoyar la nueva fundación. Comienzan a llegar los primeros jóvenes aspirantes y se nombra el primer superior de la comunidad, el padre Pascasio Marsigli. En el año 1950, se abrió una hermosa y eficiente librería San Pablo en la calle Carretas, que era el referente religioso en la capital y en buena parte de América Latina. En 1952, se inició en Madrid el apostolado del cine, agencias de distribución de películas en paso 16 y 8 milímetros. Posteriormente, se produjeron y doblaron cortos catequéticos y otros documentales. Esta iniciativa pronto se extendió a Bilbao y años después a Sevilla, Valencia y Barcelona. De los primeros 95 títulos en el año 1959, se pasó a 150 títulos en el año 1964, alcanzando más de 250 títulos en el año 1980. A partir del año 1960, se construye una segunda casa para los talleres tipográficos y para la residencia de los miembros ya profesos. El movimiento empieza a ser considerable, de jóvenes, de ediciones, de clases, trabajo, oración. Como San Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, incansable en llevar la palabra de Dios a todos los rincones, los paulinos no esperan a la gente en la iglesia, sino que llevan el Evangelio donde viven, no sólo con la palabra, sino también con los medios de comunicación. La prensa, el cine, la radio, la música, la televisión, constituyen hoy las más urgentes, las más rápidas y las más eficaces obras de apostolado católico. Alberione dejó una amplia familia religiosa antes de partir a la casa del padre, el 26 de noviembre de 1971 a la edad de 87 años. En junio de 1969, en audiencia especial concedida por Pablo VI a la familia Paulina, su santidad impuso al padre Alberione la insignia Proeclesia e Pontéfice. Juan Pablo II lo beatificó en Roma el 27 de abril de 2003. Tras la muerte de San Pablo, sus escritos traspasaron fronteras y se han expandido hasta nuestros días como parte fundamental del Evangelio. Tras la muerte de Alberione, la familia Paulina sigue creciendo, por ser cosa de Dios, llegando hasta nuestros días. Su editorial está presente en 34 naciones de los cinco continentes y, mientras Dios la sostenga, seguirá presente en cualquier futuro, sirviéndose de los últimos medios de comunicación para hablar de todo cristianamente, para mostrar en todas las cosas la perspectiva del amor de Dios, de su verdad, que es nuestra libertad. La editorial San Pablo cuenta con más de mil títulos, tiene colecciones dirigidas a niños, jóvenes y adultos, trata todas las temáticas, tanto religiosas como culturales, y edita en todos los soportes, papel, discos, contenidos digitales. A estas alturas, ya bien comenzado el siglo XXI, el tercer milenio, el panorama comunicativo camina claramente hacia lo digital, hacia los nuevos medios de comunicación 2.0 y 3.0, las redes sociales, internet, telefonía y dispositivos móviles, aplicaciones, etc. Estos son los nuevos areópagos, los nuevos foros, el atrio de los gentiles donde hay que salir a dar la buena nueva. Los medios de comunicación han generado un hombre con una forma de ser y de actuar muy concreta. Y es precisamente a este hombre al que deben ir dirigidos los esfuerzos de la evangelización. En la nueva cultura global se plantean nuevos retos y dificultades. La soledad del ser humano en medio de una sociedad relativista y hedonista es el punto de partida para nuevas búsquedas. Ese hombre actual es alguien que busca, que necesita encontrar respuestas. Los medios de comunicación brindan la posibilidad de ofrecer a todos aquellos que buscan el manantial de agua viva. No hay distancias. En la red todo está muy cerca y es fácil de encontrar. La Sociedad San Pablo, a través de su editorial, pretende abordar todos estos retos, utilizando los medios más actuales, con la pasión evangelizadora que los caracteriza, empleando las más diversas técnicas y formatos creativos a disposición del usuario. Música, multimedia, vídeo, e-books, redes sociales, comunicación, todo un gran abanico de ricas posibilidades en cuanto a valores humanos y cristianos se refiere. Un referente educativo y orientador. Además, San Pablo cuenta con una amplia red de librerías que se constituyen como espacios de comunicación donde la religión, la cultura y el arte contribuyen a la formación y promoción del ser humano. La predicación del apostolado de las ediciones exige, por tanto, la santidad personal, la preparación intelectual, el trabajo organizado y estar atento a los últimos medios de comunicación. Estar siempre a la vanguardia para predicar en cualquier época con los medios más rápidos y eficaces. El apóstol Paulino, en comunión eclesial, pastor que se hace todo a todos y que hace comprensible el lenguaje para llevar la palabra de Dios a todas las gentes, tanto sin cultura como a los grandes intelectuales, se ve movido por un motor fundamental, el amor de Dios. No son más que enamorados que sienten la necesidad de comunicar ese amor al mundo. No son más rápidos que sienten la necesidad de comunicar ese amor al mundo. No son más rápidos que sienten la necesidad de comunicar ese amor al mundo. No son más rápidos que sienten la necesidad de comunicar ese amor al mundo. No son más rápidos que sienten la necesidad de comunicar ese amor al mundo. No son rápidos que sienten la necesidad de comunicar ese amor al mundo.